10 Razas de Caballos Comenzamos por el frisón, el frisón es extraño en esta lista, nada más míralo como es, ya viste el porte y la presencia de este caballo, tiene muchas demostraciones e ilustraciones en muchas pinturas, también llamado como el caballo del diablo, su color tan negro, puro y como si tuviese un contorno mojado junto a su textura, lo hace ser un caballo bastante llamativo para muchas personas, aparte su pelaje es de alta calidad, su cola y cuello son espesas, con abundante pelo que le protege y le hace resistente a cualquier condición climatológica, pasamos al caballo akalte, el akalte nada más míralo, un panorama completamente tranquilo con él, nada más mira a este caballo como se ve tranquilo, acompáñame a escribir y saber que es exactamente esto, el akalte que es una raza de caballo relacionada con el extinto caballo turokomano, la piel tan fina y la blanqueza de este caballo, que brilla tan solo con una pequeña luz que no exalte ni resalte tanto, termina exponiendo a este caballo en su máximo esplendor, se le denotan sus músculos, la firmeza y obviamente la hermosura y resistencia, la cual le ha hecho merecedor de campeonear concursos completos de quitación, también ha demostrado una buena aptitud en la alta escuela, y como no, como te vuelvo y te repito, es un increíble caballo, En la siguiente posición tenemos al caballo percherón, y no, no es un pony ni tampoco lo sacamos de una película, bueno, lo pudimos sacar de alguna repartición de TV para traértelo a ti a la pantalla querido hermano menor panda, esta raza equina que se originó en la provincia del perch, hace ver que es un caballo árabe, que juega un papel importante en su desarrollo, su pelaje y simplemente la longitud, lo hacen merecedor de ser un caballo que parece fusionado con un ternero, con una vaca, Mira la hermosura de este equino, simplemente hermoso, Pasamos al caballo abelaines, el abelaines es un caballo extraño, tiene una melena como si no fuese parte de su cuerpo, como es completamente disociable al color que tiene este, su cabello es bastante peculiar y resalta entre todos sus adjetivos, Este es un caballo pequeño, robusto, adaptado a marchar por las montañas, tiene una melena que como te dije parece pinturada, Sus orígenes son completamente remotos, dirigiéndose al año casi del siglo XIX y está muy influido por sementales árabes, resiste frío si es muy difícil de encontrar en cualquier lugar, Pasamos al caballo Rocky Mountain, este caballo se denomina porque ha sido la mascota de muchos narcos alrededor del mundo, Y es que Rocky Mountain se ve rápido, hermoso, sagaz, fuerte y musculoso, esbelto como cada caballo que hemos visto en estas posiciones, Pronto será llamado el caballo de las montañas rocosas, apareció en el este de Kentucky que dio lugar a una línea de caballos apreciados en Norteamérica y en Europa, Es todo un semental que se ha llevado a los corredores sin vacilar, la sangre de este caballo ha sido engendrada durante 37 años por otros ascendientes de él, En la siguiente posición tenemos al caballo Tinker, hemos visto caballos que parecen ponis y vacas, otros caballos rápidos y sagaces que muestran ser los líderes de la manada, Pero el caballo Tinker es un caballo que muestra mucha elegancia y el porte de lo femenino y lo masculino envueltos en uno solo, Este caballo demuestra un rasgo de socilidad y fuerza, han sido usados a través de la historia como caballos para tirar de carros o también para la monta, Un carro que fue también empleado durante los reinos para llevar a las reinas junto a los reyes o también junto a todos aquellos que trabajaran en el reino, Nada más mírale sus clines, cola y también sus extremidades, un caballo seguro de lo que es en sí mismo, Continuamos a un caballo que no me podía faltar mencionar en esta lista y realmente parece que es el cuidador del mismo infierno, El caballo árabe pura sangre, el caballo de raza árabe debe su reputación a su inteligencia, un carácter fuerte y también resistente que lo hace sobresalir del resto de la manada, Tiene una cabeza característica y una cola siempre en alto, es una de las razas de caballos mejores reconocidas en el mundo, Tanto que muchos cantantes le han dedicado canciones, además de las más antiguas, hay evidencia arqueológica de que este animal existe hace 4500 años, La resistencia la adquirió durante muchas guerras civiles y también muchos momentos históricos del planeta donde este caballo fue empleado para ya sabemos que, malos usos, Todo esto hoy en día lo ha llevado a ser un caballo de extremo cuidado, aunque sea muy resistente, es demasiado caro y muy pocos son los que pueden acceder siquiera a estar calificados como posibles compradores, El caballo florudo negro, está originado en Noruega, en todos estos montes verdes, el caballo ha comido bien y se ha engendrado como alguien fuerte y que es muy difícil de ganarle en cualquier monte, Tiene una altura aproximada de 140, es bastante alto y tiene su color característico amarillo, tiene patas cortas, tiene un cuerpo fuerte, una crináspera en tres capas, es dispuesto fuerte y además de dócil, Se le destina para trabajos de granja, conducción, montaña y caballo de carga, conoces un caballo que pocos han logrado dominar, En la miniatura te quería comentar sobre una historia llamada el Leslimir o el caballo de Odín, quien puede compararse con un caballo de nueve patas, el más rápido del planeta completo, Un caballo es un corcel y este corcel se autodenomina el padre de todo, como te digo el más veloros de los nueve mundos y podía correr incluso en el mar y en el aire, Es algo divertido para terminar esta historia, una mitología que nunca sabremos si logrará existir con la ciencia, Pasamos a un caballo que es pura crema literalmente, el American Creme es la única raza americana de caballo de tiro con piel rosada, Ojos color ámbar y un pelaje color crema con mucho flow, es una raza desarrollada a principios del siglo XX la cual queda menos de 2000 especímenes, Realmente es de los animales albinos más hermosos del planeta, Miren su Valk Punch, es una raza inglesa de caballos de tiro, era un caballo ampliamente utilizado en el pasado para trabajar con agrícolas, Gracias a su estructura pesada y de que es un caballo con mucha fuerza para el arrastre, junto a todo su carácter robusto y su temperamento suave, Que es dócil, eso si para trabajar es dócil, hace que la mecanización del trabajo como tal quede como cosa del pasado, Y que se trabaje con 300 especímenes a la vez, y literalmente te hagan el trabajo completo como tu lo necesitas si quieres, Y tenemos el Ponyo de Tierra Nuba, estos ponys robustos y musculosos se originaron en Canadá a partir de un mix de razas de ponys inglesas, También hay irlandeses y muchos más traídos por colonos a lo largo de los siglos, Es una raza que como tal ha sido creada con el largo de los años con muchas combinaciones, Su población mundial se estima en solo 250 ponys, así que son extremadamente costosos y no cualquiera puede acceder a la compra de estos, Y bueno mi hermano menor pana, espero que te haya encantado el video del día de hoy, Sabes que si fue así me puedes regalarte un asombroso me gusta sin respirar, Suscribirte al canal, yo he sido tu hermano menor pana y nos vemos en la próxima ocasión, adiós.